...conferencia de prensa que se conversó vía teléfono con la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Katia Uriona, para coordinar detalles de plazos y demás respecto a las primarias de esta ley de organizaciones políticas. Horas después, exactamente cinco horas después, se conocía el comunicado del Tribunal Supremo Electoral donde la presidenta negaba esto y decía que no había conversado con el senador Barón, menos de las primarias. El presidente del Senado aseguró que durante la sesión de diputados que aprobaba la ley de organizaciones políticas, una llamada telefónica con la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Katia Uriona, puso fin al debate. El órgano electoral pedía ajustes a los plazos, se ha atendido su pedido, se ha consensuado con la presidenta del órgano electoral vía telefónica. Por lo tanto, hay los consensos necesarios, yo entiendo que no existe observación alguna, en esa medida está plena y absolutamente garantizada la elección primaria en enero del 2019 y posteriormente las elecciones generales en octubre del mismo año. En horas de la tarde, el Tribunal Supremo Electoral publicó un comunicado en el que la presidenta, Katia Uriona, niega conversación alguna con el senador Milton Barón y este martes, dice, se ratificará en una conferencia de prensa. En torno a la ley es la Comisión de Constitución del Senado que se apresta también a aprobar para remitirlo al pleno. Nos lean cuándo llegó ese proyecto de ley, el 067-2018, a qué hora. Se ha remitido como corresponde la foja 66, el 23 de agosto del 2018, por si acaso, y no solamente para la senadora secretaria, sino también para todos los que están siguiéndonos en el país, porque sí informamos como corresponde. En la sesión de hoy hubo datos erróneos y un anticipado debate como en diputados. Pero vamos a dar lectura al comunicado del Tribunal Supremo Electoral donde la presidenta negaba este contacto telefónico. La presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Katia Uriona Gamarra, indicó que no sostuvo ninguna conversación telefónica con el presidente del Senado, Milton Barón, en el marco de la discusión y tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional del Proyecto de Ley de Organizaciones Políticas. Uriona indicó que el viernes el Tribunal Supremo Electoral recibió una carta firmada por la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, en la cual se manifestó la apertura y disposición de la Asamblea Legislativa Plurinacional para tomar en cuenta las observaciones del Tribunal Supremo Electoral respecto al artículo 29 y las disposiciones transitorias modificadas en esta instancia al proyecto de la Ley de Organizaciones Políticas. Asimismo, la presidenta ratificó que el Tribunal Supremo Electoral expresó su criterio en las relacionadas modificaciones inconsultas realizadas en la Comisión de Constitución de Diputados al Proyecto de Ley a través de un comunicado público difundido el día jueves 23 de agosto. En ese marco, la presidenta Uriona lamenta que no se respete el espíritu del proyecto de ley de organizaciones políticas elaborado después de un largo y plural proceso de construcción y que tiene como uno de los principales objetivos la profundización de la democracia interna en las organizaciones políticas del país. En su criterio, algunos cambios realizados pondrían en riesgo el alcance de la norma en términos de la propuesta originalmente planteada por el Tribunal Supremo Electoral en un contexto en el que se pueden profundizar las tensiones políticas que vive el país, dice el comunicado, que será mañana ratificado en una conferencia de prensa. ¡Gracias!